Una joven de nacionalidad rusa ha causado revuelo en las redes sociales al expresar su admiración por Tlatelolco, uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México. La usuaria Arroba Laleonova, conocida por compartir su vida en México a través de TikTok, reveló en un video reciente las razones por las cuales le encantaría vivir en este histórico lugar. Tlatelolco, reconocido por albergar la zona arqueológica homónima, conserva los vestigios de antiguas edificaciones y estructuras, siendo testigo de la rica historia de la capital mexicana. Para la joven rusa, este lugar tiene un encanto especial que le recuerda a un sitio específico de su país natal. En su video, Arroba Laleonova elogió la belleza y tranquilidad de Tlatelolco, destacando la frescura del área y la similitud de los colores y estilos de las casas con los de su lugar de origen. La reacción de la audiencia no se hizo esperar. Con algunos usuarios debatiendo sobre las afirmaciones de la influencia rusa. Otros aprovecharon la ocasión para compartir información sobre la rica historia y arquitectura de Tlatelolco.